¡Suscríbete al canal! Yudocas tulueños estarán el 10 de marzo en Omelgarto, Lima, en un campeonato nacional representando el Valle del Cauca. La Liga Vallacaucana de Ayudos se ha caracterizado por ser una liga organizada. Este fin de semana tenemos el segundo selectivo mayores, donde aspiramos a llevar alrededor de unos ocho deportistas. Y el día 10 de marzo estamos asistiendo con siete yudocas que clasificaron la selección Valle a la ciudad de Melgar, Tolima, al campeonato nacional categoría sub-18 y sub-21. El campeonato disputado en el departamento del Tolima es para categoría sub-18 y sub-21. Selección Valle de Ayudo tendrá siete representantes tulueños. En esta ocasión el campeonato nacional es de la categoría sub-18 y sub-21 y pues es un evento clasificatorio a Selección Colombia en esta categoría. El monitor de Ayudo, Alexander Tobar, con la preparación que viene haciendo con los deportistas de esta disciplina, espera que sus pupilos tengan buenos resultados en este encuentro. Esperamos unos buenos resultados, medallas de oro, plata y bronce a nivel individual, a nivel por equipos. Aspiramos a deportistas clasificados en Selección Colombia y poder asistir a los diferentes campeonatos panamericanos, centroamericanos. También hay campeonatos del mundo categoría sub-20 y sub-18. Esperamos que estos deportistas lleguen con las medallas del triunfo y la entrada a la Selección Colombia de Yudocas. Y conozcamos cómo se están preparando algunos de los yudocas que harán parte de la Selección Valle en este campeonato nacional que se disputará en Melgardo, Lima. Con un entrenamiento diario buscando fortalecer las falencias que tienen para enfrentar los torneos de yudo, estos deportistas nos contaron cómo se están preparando para llegar con las preseas doradas al valle. Para este torneo nacional me he preparado mucho en la parte física porque he sido un poquito quedado en el físico, entonces estamos trotando media horita, media horita de trote todos los días en el gimnasio y para poder ser un buen papel en el campeonato nacional. Principalmente entrenando muy fuerte tanto en el Coliseo de Benicio Echeverry pues el entreno de yudo técnico y en el gimnasio haciendo un físico pues para llegar a ese campeonato y entrenar más duro para quedar campeones. Pues hacer un entrenamiento bastante exigente y pues exigiéndome la parte física que es como lo más, la debilidad más que he tenido para mi preparación nacional. Nos preparamos todos los días haciendo una preparación aquí y en el gimnasio entrenando duro y pues intentando dar lo mejor en cada entrenamiento. Una preparación fuerte es la que cada día tienen esos yudocas para poder llegar a lo más alto del podio en los campeonatos a los que se enfrentan constantemente. Y después de varios meses de instalados los juegos del parque biosaludable que se encuentra a la orilla del río Tuluá, este lunes la administración municipal entregó oficialmente este parque a los tulueños. El parque que meses atrás fue instalado para el aprovechamiento del tiempo libre de los tulueños y visitantes se entregó oficialmente por la alcaldía de Tuluá. Pues muy contentos de que nuestro alcalde, el ingeniero José Germán Chepe Gómez, pues haga entrega oficial hoy al INDER para que administremos y tratemos de convertir este parque biosaludable, lo convirtamos en algo de familia, en algo de ejercicio y bienestar para la salud de todos los tulueños y de todos aquellos que quieran venir como tal a la práctica, al buen uso, al buen aprovechamiento del tiempo libre. El director del INDER, Fernando Hurtado, dio a conocer cómo será el acompañamiento que tendrán los visitantes al parque biosaludable con personas expertas en el tema. Parte del INDER se ha ya diseñado una programación, un cronograma, en el cual vamos a tener tres monitores, tres licenciados en educación física, tres profesionales y la ayuda y la coordinación de Jacinto Cardona, quien es un hombre experto y con la idoneidad como tal, para manejar y dar qué tipo de actividades y ejercicios se deben de hacer para manejar estas máquinas. Van a estar en horarios diferentes de seis a nueve de la mañana, ya hemos hecho un diagnóstico donde la mayoría de la gente sale a caminar, de hecho ha sido un éxito, pues vemos mucha gente transitando alrededor de nuestro río tutelar, que era una de las instituciones de nuestro alcalde, y en horas de la tarde vamos a estar de cuatro de la tarde a nueve de la noche acompañando, hacer acompañamiento como tal. La seguridad del lugar ha cambiado, se tendrá acompañamiento de la policía para que las personas puedan disfrutar del sano esparcimiento y haciendo un llamado a la atención para quienes no hagan el uso adecuado de los elementos para hacer ejercicios. Y es hora de comerciales, a regreso mucha más información en nuestra sección de Zona Rosa y en La Campana. Ya volvemos. La seguridad del lugar ha cambiado. Gracias por ver el video.